Arrancó el año, volvió el fútbol y también volvieron los clásicos del interior del país. Y este no es un clásico más, sino que es la semifinal por la zona papeana norte del torneo regional federal amateur. Por eso, amigos y amigas de la Iglesia del Gol, hoy nos vinimos hasta Lincoln para ver el Inqueño contra Rivadavia, el partido de vuelta en este clásico que paraliza a toda la ciudad. Y bien, amigos y amigas, acá estamos en la plaza principal de Lincoln, ciudad que pertenece al partido con el mismo nombre, una ciudad que está ubicada más o menos a 320 kilómetros de la capital federal, 325 creo que de kilómetro cero, habíamos calculado recién. Es una ciudad que no fue creada de casualidad, sino que fue fundada en homenaje a un presidente de Estados Unidos, justamente, a Lincoln, que a él lo asesinan en abril de 1865. Y esta ciudad la funda, por decisión de Dardo Rocha, diputado de la provincia de Buenos Aires, el mismo que fundó la ciudad de La Plata, si no me equivoco, y la funda en honor a Lincoln, al presidente de Estados Unidos, el que había ganado la guerra civil, entre otras cosas. También, si no me equivoco, viniendo por acá, esto es, y sin chequearne nada, pero hay otro pueblo, otra ciudad por acá, que se llama Monroe, que estimo que quizás también sea en homenaje a ese presidente, pero eso es totalmente en chequeado, no tengo la información ahora. Y bueno, esta ciudad que está acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, está muy cerca de lo que son como dos núcleos económicos de la zona, que deberían ser como Junín y Pergamino. Sí, creo que de Junín, más o menos, estará 50, 60 kilómetros. Y de Pergamino, estimo que debe estar a unas distancias similares, eso no lo tengo chequeado, pero estaban cerquita en el mapa. Y algo que me llamó la atención de esta ciudad, que a diferencia de lo que he visto en otras ciudades, en otros pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, es lo moderna que es la municipalidad. O sea, realmente no debe tener más de 10 años un edificio recontro, moderno, vidrios espejados en los frentes, totalmente moderna, nada que ver quizás a otras municipalidades. Después sí, la plaza con su iglesia, eso es bastante clásico, el trazado, tiene un trazado similar a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la municipalidad la verdad que es muy moderna. Y algo que quizás me equivoco, quizás no, pero la cantidad de árboles que hay en la plaza principal y después también en las afueras. La verdad que el camino era muy arbolado cuando vinimos, era algo que veníamos charlando en el auto justamente. Y hoy, un día como hoy, con 30 y pico grados de calor, tener la placita llena de árboles es una bomba, te ayuda, te ayuda muchísimo a poder bancarla mucho más. Así que bueno, de acá, de la plaza, vamos a ir para la cancha del Linqueño, que se juega a la vuelta, como dijimos, y algo que no me quiero olvidar de esta ciudad, que bueno, al igual que podemos decir pergamino, como dijimos Junín, deben ser ciudades, no, son ciudades cuya principal actividad económica es todos los derivados del campo, de actividades agropecuarias. Esta ciudad sí caracteriza y está considerada, no, considerada no, está nombrada desde 1974 por ser la capital nacional del carnaval artesanal. Estuve viendo algunos videos y parece que es una movida recontra, recontra grosa, está buenísimo, hay de todo. Creo que es distinto un poco a los carnavales que hay, quizás más en el litoral, porque había de todo, vi incluso como desfiles de autos, de todo, y a ver si los vi subiendo, algunos videos que vi, que promocionan en la ciudad, pero me parece un carnaval excelente. Es una lástima que justo el partido de hoy se juegue aproximadamente un mes antes de que sea el carnaval, pero bueno, quedará para otra oportunidad poder conocerlo, y si no, también, ¿por qué no? algún partido que se juegue acá en Lincoln en fecha de carnaval y podemos hacer un combo. Así que bueno, ahora de acá de la cancha, de acá de la plaza principal, que la plaza se llama Plaza Rivadavia, acá estamos chequeando el nombre con el QR, nos vamos a ir para la cancha de Lincolnio, que está en la otra punta de la ciudad, en una punta está Rivadavia, y en la otra punta está el Lincolnio. Así que nos vamos ahora para allá, que va a arrancar el partido, y nos dijeron que vayamos temprano porque está hasta las manos de gente. Así que vamos y esperemos que esté bueno el partido. A mi viejo. Siempre vengo con él a la cancha, hoy no pudo venir. La baldera de tatuaje, ¿ves? Bien gente, ya estamos acá en el estadio del Linqueño, estadio Leonardo Costa, y las primeras cosas que me sorprendieron a llegar, bueno, la infraestructura del club es gigante. Tiene un gimnasio que da a la avenida de allá, que es enorme, imponente, digamos. Después allá en el predio continúan, y tienen canchas de otro deporte, de hockey, de básquet, tienen una pileta dentro del gimnasio, y después también acá en la cancha, lo que me sorprendió es la cantidad de banderas que hay en la tribuna. En todos los laterales está lleno de banderas, todas diferentes, y la verdad que encima afuera hay más banderas, hay gente con más trapos, porque están todavía haciendo la previa allá, que estuvimos ahí agarrando y firmando, y tienen allá un montón todavía de banderas. Y hay algunos incluso que todavía vienen y siguen poniendo las suyas. Así que muy sorprendido por la cantidad de banderas que tienen, y rodea casi todo el estadio. Y otra cosa más, que no me sorprende, ya lo sabía, pero sí que es la cantidad de público que entra en el estadio. Si no me equivoco, entran 6.000 espectadores, y debe ser de las canchas más grandes del regional. Así que, y el campo de juego bastante bien, también. Algunos defectos, pero bastante bien se lo ve. Así que bueno, vamos ahora a arrancar el calentamiento, esperemos que el partido esté bueno. ¡Suscríbete a la parte! ¡Cada vez te quiero! ¡Suscríbete! ¡Mi buen amigo! ¡En esta campaña volveremos a ser contigo! ¡Te alejaremos el corazón! ¡De esta trinchada que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digas! ¡No me digas lo demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero! ¡Muy buen amigo! ¡Mi buen amigo! ¡Mi buen amigo! ¡En esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Te alejaremos el corazón! ¡De esta trinchada que te quiere ver campeón! ¡Como he encontrado! 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 Esteban Ciaccheri que se mete al área Llegará esa flota al Maxi Núñez ¡Lle arriba Dario! Bueno quería poner contexto del partido y no llegué ni al minuto se acaba de hacer un gol el Rivadavia de Lincoln va 1 a 0 y da menos de un minuto pero bueno, voy a poner un poco de contexto estamos en la semifinal este es el partido de vuelta de la semi el partido de ida, que jugó en la cancha de Rivadavia lo ganó el ingenio por 2 a 1 y hoy, bueno, hoy se define ahora con el empate de recién en menos de un minuto ya están 2 a 2 en el global así que como diría alguno por ahora, penales la gente de la que se salvó recién Rivadavia sacándola dos veces en la línea partido de ida y vuelta totalmente ahora totalmente, bueno el ingenio tiene todo el apoyo de la gente es una locura así que va, me parece que esperemos esperemos que el partido siga siga de la misma manera ¡Gracias! 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 Bueno, gente la verdad que partidazo no sé ni cuánto va pero ya van dos goles recién golazo lo llegué a grabar así que es una locura no puedo creer el partido que estamos viendo no lo esperaba es un clásico pero la verdad que está recontra abierto buenísimo esperamos que siga así, está entretenido ¡Gracias! 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 para ambos equipos, quizá el partido, la intensidad que tuvimos en los primeros minutos, bajó un poco, pero bueno, partidazo hasta ahora, sí, creo que para mí faltarán 15, creo que lo hacen a los 30 así que bueno, se refresca, nosotros tenemos que tomar algo, gracias a la gente de acá de prensa que nos acercó para tomar, y bueno, vamos a ver cómo sigue sí, sí, muy bien qué bien que respondió el arquero de Riva Davia, que por un error, de los compañeros, se iban mano a mano el once del ingenio, y respondió barro, tapón de mano a mano, y ahora creo que quedó sentido sí, sí, porque no es tiempo, nada, porque, al contrario, así que, se salvó, ¿eh? despido, sí, me despido ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buen sueño! Bueno, 2 a 1 el partido ya, gol de Parada fue, pero terminó una serie de rebotes en el área y la metió en central, en la primera se salvó Rivadavia, después en la segunda, ayer en la segunda rebote no pudo hacer nada, así que ya va 2 a 1 del ingenio, 4 a 2 en el área global, así que, bueno, fue falta 45 minutos, voy a dejar por terminar, ya tenía el tiempo, así que quedará todo por el segundo para Rivadavia, vamos a ver cómo logra dar vuelta esto. Bueno, terminó el primer tiempo 2 a 1 para el ingenio, terminó bastante caliente, muy caliente, ahí con recién estaba contando, los jugadores no llegué a ver, así que por ahora no puedo, no puedo mirarla, pero por lo que me contó, echó solamente la amarilla, me parece que poquito, pero bueno, quedan 45 minutos, un partidazo, ya supo ganarlo en un momento Rivadavia, pero está difícil, está de local el ingenio, una pocha de gente, una cantidad enorme de gente que es increíble, y bueno, quedarán 45 minutos, esperamos poder disfrutarlo, más o menos nosotros. Bueno, dato importante con respecto al partido, en realidad para el que viene, el ganador del partido de hoy va a jugar contra el Sportivo Varadero que acaba de perder con un nido de Olmos 2 a 1, pero en el partido ya ganó 2 a 0, así que quedó, recién estábamos viéndolo acá, a través de la gente de gloria, la gloria o devoto, y bueno, terminó el partido ya, y pasó el Sportivo Varadero para la final que se va a enfrentar al ganador de hoy. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, ganó el Inqueño 3 a 2 5 a 2 en el 5 a 3 en el global Ganó el clásico Ganó la serie, pasó a la final y le va a jugar con Esportivo Varadero Todavía lo que sí no sé es cómo es Dónde jugará Quién hará de local la primera vez Pero bueno, ganó el clásico Y ahora le queda solo un partido Para después seguir luchando Para ascender a Federal A Pero fue un partidazo La verdad que agradecido de poder ver un partido así Con tantas vueltas, tantos goles Sobre todo al principio Y bueno, es un poco de la gente que es una locura Si fue toda una locura Todo lo que juega ante todo el partido ahora es lo que me imagino Vamos a grabar ¡Gracias! 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 Tiene bien el orden donde se va a jugar la día de la vuelta Pero probablemente lo intentaremos estar en Varadero que no conocemos A parte una ciudad hermosa con el río todo ahí Y bueno, me voy muy sorprendido y muy contento Muy sorprendido por el club, la infraestructura, el gimnasio que tienen ¡Muy linda cancha! ¡Gracias! La cancha está hermosa La capacidad de gente que tenía y la gente que trabajó ¿Puedes girar algo? Por favor Me encantaron los arcos ¿Qué tienen de...? Las formas Viste que hay algunos que son medio girando para abajo Un poco más rondo Pero me encantan Puede ser, puede ser No me puse a verlos Pero a mí me gustó A mí lo que más me gustó Es la gente, la verdad que No puedo creer la cantidad de gente que trajeron Y bueno Ahora nos vamos o no para Buenos Aires Y bueno, nos vemos en el próximo video En el próximo club, en el próximo pueblo Espero verlos Ojalá podamos hacer algo antes del partido con Varadero